Mi documento, mi pasaporte, las tarjetas de débito y de crédito del banco, que por supuesto inmediatamente denuncié como robada. Que bueno, si en algún caso, y disculpen que aproveché la oportunidad, alguien encuentra un pasaporte a mi nombre, por favor que tengan la amabilidad de reintegrármelo. Me avisan, me mandan un mensaje al teléfono, entonces yo lo veo al video, realmente el número de la persona que me avisó no lo conozco, pero sabría que era yo porque me mandaron el video y en el video se mostraba el teléfono y cuando vos veías en la configuración decía mi nombre. No había duda que el teléfono era mío, ¿me entiendes? Entonces, bueno, inmediatamente me pongo en comunicación con el agente Gramajo y el sargento ayudante Daniel Gramajo. Y él me dice, usted no se preocupe, nosotros ya arbitramos los medios para ir a la recuperación. Ellos sé que hicieron un operativo, como si fueran a comprarlo, lo vendía una chica de 16 años, que en el video está disponible en las redes, ¿no? Entonces ellos hacen un trato con la chica como si lo fueran a comprar por 15 mil pesos, tengo entendido. Y bueno, en el momento citan un lugar para el encuentro, en el momento se presentan y la demoran porque es menor. Totalmente, ¿no? Pero lo importante acá es la rapidez con la que actuaron tanto el sargento ayudante Daniel Gramajo como el agente Antonio, el comisario Alejandro Huanca y el ayudante Roque Zubia. Todos inmediatamente con buena voluntad, con un trato súper amoroso, con paciencia dedicada a mí porque yo estaba muy nerviosa. Sí, ¿cómo te has sentido en ese momento, Fabiana? Muy contenida. Ellos con mucha paciencia me dijeron que no me preocupara, dónde tenía que esperar, que no comunique demasiado a nadie porque se podía estorbar el procedimiento. Entonces realmente en la actuación yo estoy tremendamente agradecida con estas personas que merecen el reconocimiento porque ellos hicieron todo. Y solo me dijeron cuándo yo tenía que presentarme a reconocerlo con determinados papeles donde consta que el teléfono es efectivamente mío. Y me lo devolvieron en cuestión de horas del día que yo me comuniqué avisando que estaba a la venta, ¿no? Son siete días después del robo.